Y es así como la sociedad femenil miércoles a miércoles está preparando cada uno de estos temas, ahorita estamos en el tema de la familia y yo espero de que usted esté ahí con nosotros siguiendo el hilo de cada uno de estos temas. Y está con nosotros nuevamente Vilma que usted la ha visto ahí dándonos consejos de belleza y si usted nos ve ahí arregladitas con Jennifer pues Vilma es la que nos está ahí arreglando y si usted tiene una actividad especial pues ahí está puede llamarla, ahí en los anunciantes está el número de teléfono de Salón de Belleza Ani y Vilma hoy que traes para nosotros. Pues hoy vamos a seguir hablando del cuidado de nuestra piel, en el segmento pasado estábamos hablando a qué edad es adecuado cuidarse verdad, entonces hoy hay como me han preguntado varias y hoy les voy a dar un tip muy especial, por ejemplo este es para todas las edades no importando de los 20, 30 y ya saben que de los 20 hay que cuidarse, entonces muchos se preguntan sobre la vitamina E, muchos optan por tomársela y a veces no es bueno autorrecetarse porque prácticamente la vitamina E tampoco es bueno tomarlo mucho, entonces hoy no les voy a decir que se lo tomen, hoy les voy a decir que es mucho más efectivo abrir las ampollitas y colocarlos directamente sobre la piel, pero eso es sí, algo muy importante que cuando uno se vaya a colocar cualquier tratamiento, una crema, lo primero que hay que hacer es una limpieza, faciales, algo que cometemos muchas de las personas al principio es que con el mismo jabón de baño, con ese mismo jabón nos lavamos la piel de la cara y es algo que nosotros cometemos muy seguido y es malo, ¿por qué? porque la grasa de los jabones no es igual, el pH de la cara es muy diferente, además el maquillaje contribuye que nuestros poros se cierren mucho más, entonces si queremos que la vitamina E entre directamente a nuestra piel, primero tenemos que hacernos una limpieza facial, yo les traigo unas muestras por ejemplo, si tú eres de las que se maquilla, preferiblemente un desmaquillante primero y después una espuma facial, esto es muy importante para nuestra piel, tener una espuma especial que esto es directamente solo para el rostro, por ejemplo si tú tienes problemas de acné, de puntos negros ya puedes optar a una limpiadora un poquito más profunda que así como esta que te presenta que limpia, tonifica tres en uno, a veces no tenemos tiempo por ejemplo primero una limpiadora, después un tónico, después un tratamiento, ya vienen tratamientos y cremas especiales que lo hacen en un solo paso, si tú eres de las personas que no tienen mucho tiempo para hacerlo, antes de cualquier tratamiento y si no, pues también si no te maquillas igual y si ese incluso no se retira, solo con un algodón y todo y ya se limpia la piel y ya puedes optar a ponerte cualquier tratamiento de los que ya te he hablado, ya sea natural o como la vitamina E que es muy importante para mantener la elasticidad, humedad de nuestra piel. Y como digamos estaba viendo ahí, compramos las capsulitas esas que son para tomar pero no nos las tomamos, sino que las usamos directamente sobre la piel que es mucho mejor y no nos hace daño a nuestro organismo porque muchas veces muchos dicen, ay si la vitamina E es para la piel, si pero a veces no es bueno tomarlo mucho tiempo. Va dañando nuestros órganos, los riñones, es dependiendo, entonces si tú no eres de las personas que va muy seguido al médico, es preferible que no se las tomen sino que se las coloque directamente sobre la piel. Sí, estaba oyendo por ahí, fui a recibir un cursito acerca de belleza y veía acerca de que la piel tiene los poros más grandes y por eso es más, la cara, los poros son como que un poquito más grandes y eso ayuda a que penetre cualquier cosa que nos echamos. Y por eso es importante la limpieza porque si no me la limpio todas las impurezas también están entrando. Están entrando, no, y aparte de eso hace que nuestros poros también se abran mucho más y es, y a veces es muy notorio cuando uno se maquilla que los poros siempre quedan muy abiertos. Entonces para evitar todos estos problemas es indispensable la limpieza. Otra cosa me pareció interesante, tú decías acerca de que después de los 20 años, porque antes de los 20 años, ¿qué pasa con nuestra piel? Nuestra piel está mucho más tonificada, reluciente, incluso muchas que tienen 20 años, no, mi piel no necesita nada, pero prácticamente sí desde los 20 hay que empezarse a cuidar la piel de la cara, porque ahorita hay mucha tendencia a los rayos solares que empiecen a causar manchas y eso es lo común entre personas muy jóvenes que les he visto, prácticamente muchos dicen, ay no, hasta el embarazo aparece y es mentira, he conocido personas muy jóvenes que ya tienen este problema y no es por el embarazo, sino que ya es algo simplemente de los rayos solares que uno no se protege debidamente la piel. Ok, es bien importante entonces que nosotros podamos tomar en cuenta estos consejos, ya que como decía Vilma, ahora el sol, yo no sé si usted lo ha sentido, pero de veras que el sol ahora como que penetra más en nuestra piel, yo recuerdo antes había sol y uno lo soportaba, pero ahora sí es insoportable. Ajá, por eso ahora es indispensable el bloqueador solar y muchos dicen uno de 15 es suficiente, prácticamente no es preferible uno de 50, a veces dice uno la piel es más oscura, uno de 15, si la piel es muy muy morena puedo decir que sí un factor 15 ayuda, pero la mayoría es preferible uno de 50. Muy bien, así es de que ya sabe usted cualquier consejo de belleza, pues ahí está Vilma para servirle y hoy es bien importante, como ella decía y otra de las cosas que queremos así como recalcar, el hecho de limpiar nuestra piel, nuestra cara, es muy importante porque a veces nosotros pasamos y como decías, tal vez no se maquillan ya, yo no tengo necesidad de nada de eso porque no me maquillo, pero está expuesto al aire, al polvo, el humo y todo eso, y todo eso va quedando pegado en nuestra piel y eso hace también que se manche porque al entrar... Muy bien, así es de que gracias Vilma por estar con nosotros dándonos estos consejos ya que yo creo que a toda mujer y a veces los hombres también es importante que ellos también estén cuidando su piel, porque por ahí vemos a algunos hombres que se descuidan de su piel y también andan así como que con su piel manchada y todo, porque soy hombre no me pasa nada de eso, también es bueno que se esté cuidando su piel, usando también ahí, limpiándose, especialmente a veces los hombres tienen trabajos muy fuertes y muchas impurezas entran en su piel también. Están más expuestos al sol. Exacto, entonces, gracias Vilma, qué gusto que puedas estar con nosotros, no sé si tienes otro consejito por ahí y... ¿Alguna sugerencia? Ajá. Entonces, está siempre mi número disponible, algo que en específico que quieran saber, pues pueden comunicarse conmigo al teléfono que ya ha salido en pantalla, o se los repito yo que es el 43737263 y con mucho resolveré sus dudas. Muy bien, gracias, entonces agradecemos a Vilma por haber estado con nosotros y como ya sabe, otra vez se lo repetimos, si de repente usted tiene una actividad especial, se va a casar o su hija cumple 15 años y necesita de alguien que le esté aconsejando ahí como se mira más linda, pues puede acudir ahí con Vilma que también le va a estar ayudando con...